Con la presencia de 1.500 universitarios, el Club Rotario Guelaguetza realizó en las instalaciones del gimnasio del Instituto Tecnológico de Oaxaca la reunión de líderes jóvenes RILA 2016. Carmelita Ricardo, expresidenta del Club Rotario Guelaguetza, indicó que durante esta reunión se llevarán a cabo conferencias magistrales, entre ellas, Liderazgo contigo, Liderazgo con nosotros, a cargo del rector de la Universidad de Anáhuac, Rodrigo del Vol Martín, así como el futuro está en tus manos de Citlaly Cortés, fundadora de Creadores Éxitosos, por su parte. La Rotaria Marta Alicia Escamilla dijo que esta reunión se realizó con el objetivo de fomentar el emprendedurismo en los jóvenes oaxaqueños. En colaboración y con la participación del Tecnológico y de otras universidades, estará por ejemplo aquí como ponente el doctor Rodrigo del Val, que es director de la Universidad de Anáhuac. Y estará también otra ponente extraordinaria, la licenciada Citlaly, que ella precisamente se dedica a motivar a jóvenes en todo el país para poder asumir unas actitudes distintas, que la superación se dé dentro de los cauces de la legalidad ante el acoso de opciones delictivas. El RILA con la asistencia de 1.500 jóvenes. Tiene Rotary, es reunión de líderes jóvenes. Rotary desea fomentar sobre todo el liderazgo en la juventud. Necesitamos que los jóvenes se crean, se crean el potencial que ellos tienen y este tipo de reuniones es decirles a ellos, vales, tienes proyectos, tienes sueños, hay que trabajarlos y sí se puede. Dentro de Rotary está fomentar a esa juventud emprendedora para ser grandes líderes que sobre todo que van a beneficiar a la comunidad de cada uno de los que los habitan. Llama RILA, reunión de líderes jóvenes aprovechando a toda la juventud. También se invitó a otras escuelas para que participen en este evento que es para toda la juventud. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.